Cuatro cosas que no sabes de los pelirrojos Uno, son mutantes Bueno, no como los mutantes con superpoderes en las películas Pero los pelirrojos son productos de la mutación de un gen recesivo Que no se da fácilmente en cualquier persona Así que no, no tenemos superpoderes O quizás sí, pero no queremos decirlo Mejor no se metan con nosotros y ya Dos, no les duele nada Bueno, nada es un poco exagerado Pero sí es cierto que el gen que nos hace pelirrojos Libera ciertos químicos que bloquean la receptividad de nuestros cerebros al dolor Así que efectivamente somos un poco más resistentes que el resto Tres, son muy pocos y por ende muy especiales Ay sí, por ende muy especiales Esos especiales es lo que le dicen a los feos ¿Quién escribió este guión? Pero es cierto, somos menos del 2% de la población mundial Así que si me ves en algún lugar Considérate doblemente afortunado Por pelirrojo y por guapo Cuatro, no se van a extinguir en unos años Es falso que van a desaparecer Aunque hay pelirrojos venezolanos Que sí podrían extinguirse dentro de poco Y para siempre Visita cardenalito.org.be Y conoce cómo colaborar con la conservación del ave pelirroja Más importante antes de que sea demasiado tarde